Bueno, las expectativas que tengo de las pruebas son, ni hablar, el sueño de poder jugar en un club europeo y además este viaje, esta gira me sirve mucho como experiencia, para aprender a madurar y a crecer como persona y ni hablar, o sea, a dejar todo de mí para poder quedarme acá y cumplir el sueño de muchos que es jugar al fútbol en la elite, digamos, en la mayor categoría.